Estas son las 25 acciones más relevantes que han impactado en 36 mil 471 personas. Sin tomar en cuenta las exposiciones en los recintos culturales, ni los apoyos a las fiestas patronales, ni los apoyos a festivales independientes, ni los estímulos a circuitos paralelos. Es decir, dejando de fuera todo esto, que también es un universo importante, hasta ahorita y de manera conjunta, esto es lo que ha hecho la Secretaría. Hemos logrado en la Reunión Nacional de Cultura ocho acuerdos bilaterales, uno muy formal con el gobernador de Oaxaca, hemos entregado un recinto importante que es la sede que se esperaba, hemos abierto tres museos, hemos dado conciertos con la filarmónica, asistimos a la Reunión Nacional de Cultura, fijamos posturas, fuimos ponentes, tuvimos una semana exitosa altamiranista, estamos exponiendo en el centro de la Ciudad de México, estamos en la ruta de la Declaratoria de Gastronomía, estamos en la ruta del enmanamiento de agentes de paz. Creo que esto es algo que se tiene que saber, que se tiene que difundir, que hace la Secretaría, que ha hecho el gobierno, y bueno, de manera muy resumida, repito, dejando fuera muchos de los servicios que brindamos de manera permanente y cotidiana en los centros culturales, que son un universo aparte, esto es, de resumida, lo que estas 25 acciones de las que acabamos de hablar, nos ha reeditado.